Ataque Loco La Feroz Batalla ¿Qué hacen los avestruces para proteger a sus polluelos? Las madres avestruces deben enfrentarse a perros, astutas llenas e incluso leones poderosos. A pesar de todos los esfuerzos por proteger a sus crías, mire hasta el final del video para presenciar los raros momentos en que los que una madre avestruz se enfrenta a un depredador para proteger a sus crías. El avestruz es el ave más grande y pesada del mundo. No solo eso, también tienen piernas muy largas y musculosas con dedos con garras afiladas. Los avestruces viven en pequeñas bandadas en los desiertos y sabanas de África. Pueden correr a una velocidad de 70 kilómetros por hora. Los depredadores rara vez capturan avestruces adultos. Por lo tanto, los depredadores solo capturan animales jóvenes o enfermos. Los avestruces pequeños viven en grupos de 5 a 50 aves. Los enemigos del avestruz incluyen varios depredadores como hienas, leones y guepardos. Los avestruces no pueden volar para escapar del peligro, pero pueden dar poderosas patadas que pueden herir a los cazadores. La madre avestruz observa continuamente su entorno. Cada huevo brillante y rico en nutrientes es un tesoro para depredadores hambrientos, como el chacal de lomo negro. Estos pequeños cazadores son muy peligrosos. Las madres avestruces hacen todo lo posible para distraer a los chacales de su nido. Pero, sin éxito, la madre avestruz tuvo que sacrificar un huevo. En las llanuras africanas del Serengeti, un avestruz dejó caer un huevo que atrajo a un hambriento chacal de lomo negro. El astuto depredador intentó encontrar una manera de romperlo, pero el huevo de avestruz era demasiado grande y resbaladizo. Los huevos de avestruz son una fuente importante de proteínas y el chacal de lomo negro ha desarrollado una estrategia para explotar esta fuente de alimento. Esta es una de las pocas especies de aves que sabe utilizar las rocas como herramientas. Al final, no fueron los perros salvajes, sino los alimoches los que lograron romper las cáscaras de los huevos de avestruz. Hiena vs. Avestruz Los polluelos de avestruz recién nacidos son una comida deliciosa para los depredadores, especialmente las hienas. Aprovechando rápidamente la rara oportunidad, la hiena se acercó a la bandada de avestruces. Sin embargo, la madre del avestruz descubrió las intenciones de la hiena. La paciencia de la madre avestruz dio sus frutos. Después de muchos días de continuos encuentros con depredadores, nacieron las crías de avestruces. Detrás del árbol, el nuevo líder de la tribu de las hienas comenzó a acercar a su familia a las crías de avestruces. Las hienas suelen atacar a los animales recién nacidos. La madre avestruz se sentó y cubrió a sus cachorros con sus alas, tratando de ahuyentar a los cazadores. El avestruz macho usa sus largas patas para atacar a la hiena, ahuyentando al depredador. León versus avestruz. Para los leones, uno de los principales depredadores. Ser emboscado por detrás por un león tomó al avestruz con la guardia baja, dejándolo incapaz de reaccionar y siendo derribado por el depredador. Las crías de avestruces siguen a sus padres en busca de comida. En la sabana, las avestruces jóvenes pueden atraer a depredadores como los leones. Aprovechando una rara oportunidad, una leona se apresuró a atacar y someter a una bandada de polluelos de avestruz. Los chacales son animales agresivos. Pueden atacar a animales muchas veces su peso. Los chacales del lomo negro suelen cazar animales de tamaño pequeño a mediano. Especialmente pequeños reptiles, aves y antílopes. Incluso cuando los jabalíes están con su madre. Dos chacales imprudentes pretenden atacar. ¿Crees que su plan tendrá éxito esta vez? Quizás a menudo pensamos en los chacales del lomo negro como astutos carroñeros. También suelen deambular alrededor de depredadores más grandes con la esperanza de encontrar algunos restos. Sin embargo, los chacales del lomo negro también son hábiles cazadores por derecho propio. Ser perseguidos ya es bastante malo. El pobre antílope huye desesperadamente de la implacable persecución de dos chacales del lomo negro desde atrás. Y de un águila volando desde arriba. Un chacal hambriento intenta atacar a un pequeño antílope. Eso hizo enojar a la madre antílope. Las hienas son uno de los temibles enemigos de los chacales. Ese depredador es muy imprudente. A pesar de enfrentarse a una familia de feroces chacales, la hiena no tuvo miedo. Perseveró y logró su objetivo deseado. Derrotar al pequeño chacal. ¿Quién es el alborotador? ¿Quién es el alborotador? ¿Quién es el alborotador? ¿Quién es el alborotador? ¿Quién es el alborotador?